hola hola amigos y amigas cómo están por aquí estoy en plaza vea de hilo y miren acá también ya sacaron los adornos de navidad 8 99 soles de sede esferas cuántas vienen 24 piezas pero son las medianitas 8 90 y están los colores surtidos de rojo el dorado el plateado el rosa rosa no sé cómo se llaman estas rositas y este dorado bien bajito así que ya saben 24 unidades por 9 soles y por acá están las luces también miren estas lucecitas de acá veintiuno noventa y las estrellitas están 9 90 10 soles esta de acá deben ser bien cortitas allá este de acá viene 100 perlas dice 100 lucecitas y por acá hay ay mira qué bonito chicas 12 90 12 90 los individuales 5 90 las cajas miren para decorar para poner este galletas 8 90 8 90 están este es su precio y por acá hay más cajitas miren esta es otra manera para poner las galletas ay madre mía por acá está otro estos individuales están 5 90 y acá hay infinidad de esferas y recuerden que las luces están desde 19 90 9 90 este de acá no tiene precio chicas este de acá a 7 90 a 7 90 estos chiquititos estos más grandes están 12 12 90 estos más grandecitos están 12 90 ay los peluchitos 18 90 ay los peluchitos 18 90 estos renos de peluches igual 18 90 miren esto de acá qué bonito 18 90 al papá no es 16 90 este reno también 16 90 este reno también 16 90 miren esto 16 90 el pingüino 16 90 29 90 este cojín en forma de un renito y solamente hay eso y solamente hay eso no hay más miércoles miren chicas mandil a 20 soles chicas el mandil navideño miren para el baño también 79 90 chicas estamos en plaza vea de hilo me supongo que en todas las plazas vea de todo a nivel nacional ya deben estar con las decoraciones de navidad miren qué bonito esto para poner en el baño para poner en el water para poner al piso si este para poner al piso y acá también tiene otra otra pisadera igual acá hay este si está 34 90 34 90 miren este de acá miren este chicas qué bonito este es otro set de baño y también están las toallas a 5 90 las toallas 5 90 vienen en rojo en verde en blanco miren esta es otra manera 9 90 está bonito chicas está bien bonito acá los cubiertos también los cubiertos 21 90 16 piezas miren cubiertos tiene su mango de algo navideño miren para las ensaladas chicas ahora para las fiestas para hacer las galletas navideñas los moldes están 6 90 10 90 hasta esto y acá chicas por acá algo habrá estado 12 90 de con taza las tazas chicas habrá estado bien bonita las tazas a ver si se lo han llevado todo miren no hay nada miren las espátulas chicas 7 90 7 90 ay que bonito que bonito que bonito las espátulas 7 90 vienen en papá noel y vienen en el muñeco de nieve y por acá hay más esferas acá hay deco bolas por 3 dice o sea 8 90 vienen 3 esferas o 3 bolitas 8 90 vienen 3 bolitas igual esto ay que hermoso miren chicas miren 12 90 ay yo quiero decorar este año acá en hilo en algo así rústico en algo rústico las de acá están 6 90 chicas miren vienen 24 piezas 24 esferas vienen estos son bien chiquititos para los árboles pequeñitos para poner en la cocina y algo así chicas ay esto me ha encantado 12 90 y por aquí está así por acá está 27 90 vienen 32 unidades y con su estrella surtidos chicas estos vienen surtidos está 27 90 vienen una estrella y 32 unidades 32 unidades chicas miren vienen color plateado con blanco en dorado en verde con dorado en rojo con plateado y así está hermoso 20 90 acá miren 36 unidades son estos pero también vienen surtidos chicas vienen el plateado así bien fuerte bien plateado el plomo el blanco el plomo con el plomo con descarchado el rojo y el rojo el rojo que tiene brillante está bien bonito chicas está surtidito esto está su precio está 20 90 para todas las chicas que son de hilo miren chicas chicas de hilo miren los este árbol si quiero de un 80 64 90 64 90 y este que está más grande y blanco está 149 pero creo que es blanco porque acá está la imagen y este es el normal 64 90 y acá hay más cojines está 29 90 miren otros años habían sacado bien bonitos cojines este año no han sacado mucho aunque este de acá está bonito este de acá está bonito este está bien bonito ay mira 6 90 esto de acá miren ya está quedando poquísimo chicas 6 90 6 90 está ahí en el verde en el rojo en el blanco y en el dorado chicas y por acá estas flores también están 5 90 5 90 estas flores hay también plateado dorado rojo rosa y 4 90 las cintas para decorar el árbol o hacer algunas manualidades por acá 7 90 esto de acá chicas 7 90 ver 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 yo sé cómo se llaman estas de acá 7 90 para decorar en el centro de la mesa le pones dos de esto chévere miren esto de acá chicas 8 90 vienen 3 pero vienen así con este vienen así de esta manera y el árbol este árbol debe ser ese blanco que hemos visto a 100 149 149 90 150 150 este árbol de 1 80 está bien bonito este árbol ¿cuánto está? 149 90 sí 149 90 chicas está bien bonito el árbol y así nos quedamos chicas vamos a ver si hay más más decoraciones por el otro lado qué bonito chicas chicas ¿sabes qué? me he dado cuenta que acá en este Plaza Bella de Hilo hay más ropa variedad de ropas ropa, zapatos variedad pero lo que sí no hay es muchas decoraciones no hay muchas decoraciones ¿qué es esto? ah, un joyero este es un joyerito miren qué bonito el joyerito un joyero seguramente ya llegarán más decoraciones porque están los mismos desde hace dos meses creo ay qué bonito qué bonito está esto 890 miren este está bonito esto cuánto estará está bonito esto pero no tiene precio este también está bonito no tiene precio así como les digo chicas no hay muchas decoraciones aquí siempre poquitas decoraciones llegan aquí uy acá la semana pasada antes pasada que viene estaba llenecito acá de individuales de ese individual limón ahora ya no hay miren chicas se ha acabado se lo han llevado todo han arrasado con todo esto miren chicas los secadores miren para los que quieren aún para aunque sea para el otro año que viene para la para Halloween para otoño para decoración de otoño yo me he comprado chicas en Lima me he comprado así y en y un camino de mesa en color verde tan bonito está bonito está bonito no hay más chicas no hay más chicas recuerden que compré un mantel de mesa acá que les mostré ahí en el área del comedor allá de la cocina de la cocina de madera de acá de acá lo compré ya no hay ya no hay ni un mantel y este caminito de mesa está 10.90 chicas 10.90 ay este también está bonito 5.90 ahí vienen vienen dos chicas vienen dos vienen dos estos individuales están bonitos pero están caritos están 11.90 11.90 están tan bonitos individuales y por acá hay más toallas más toallitas para la cara para el baño pero todavía no tengo el baño adecuado en mi allá en la casita miren esta toalla negra para este toallita 3.90 miren chicas para una decoración bohomo industrial una decoración industrial pones tu planta con maceteros negros y tu toallita negra que bacán chicas que bacán lo pones en el baño para los baños que tienen en color blanco ay que chido chicas que bonito que bonito ay 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 y así chicas 12.90 los pisos bueno chicas este es todo el recorrido que hemos hecho hoy día hoy día que fecha estamos 16 de 16 de octubre chicas tan rápido está pasando la semana miren las sábanas de plaza y media están 40 soles 40 soles y cual esta 14.90 ay me voy a poner mi lente chicas disculpenme 14.90 dice a ver cual está 14.90 sábana ah plaza y media chicas 14.90 eran estas y viene con su funda y viene con su funda miren y está bonita esta de acá está bonita esta de acá está bonita esta de acá me gusta no pero hay un montón de plaza y media en la casa de dos plazas faltan está bonito esto miren 14.90 allá hay otro miren este color está bonito y esto 11.90 dice print juego de sábana dormitorio 11.90 chicas ustedes creen que creen que está así o se han confundido como es la cosa de plaza y media pero está bien bonito chicas este ojalá para que se viene el verano chicas para solamente taparnos con esto nada más o es esto ah creo que es esto chicas creo que es esto bueno amigas y amigos nos vemos chau chau amor y paz ya saben amor y paz para todos ustedes adecuada la casa de navidad chau adecuada la casa Gracias.